Es hermosa la vida si hay amor Es hermoso el paisaje si hay color Es hermoso entregarse por entero a alguien Por amor Es más corte el camino si somos dos Es más fácil fundirse si hay calor Es mejor perdonarse que decir lo siento Es mejor Es mejor Por amor Es fácil renunciar y darlo todo subiéndote Por amor Es fácil abrazar a tu eres mi hijo corriéndole Por amor Por amor es más fácil sufrir la soledad Por amor es más fácil vivir en libertad Es hermoso entregarse por entero Es hermoso entregarse por entero Con amor Con amor Por amor Es hermoso entregarse por entero Es hermoso entregarse por entero Es hermoso entregarse por entero Es hermoso entregarse por entero